Después tenemos a Sofía Galeano de Paraguay y a la corredora de Bolivia, Denise Villarruel. Ahora sí vemos cómo Milero Calviño toma la delantera en esta competencia de Vuelta al Circuito. En segundo lugar tenemos a la corredora Denise Villarruel de Bolivia. Y en tercer lugar, con sus 13 añitos, a la corredora Sofía Galeano, dando pelea también a estas corredoras de juveniles. Dama, una categoría que se extiende hasta los 19 años. Así que mil felicitaciones para Sofía. Un gran futuro también ahí para la gente de Paraguay. Ahora sí, es el final.